En los confines de la mitología nórdica, emerge una figura imponente que despierta temor en los corazones de dioses inmortales por igual, el lobo Fenrir, también conocido como Fenrisulf. Atrévete a explorar las profundidades de su fascinante existencia. 1. Magnificencia feroz. Fenrir, un lobo de proporciones colosales, se yergue como una fuerza descomunal en el cosmos mitológico nórdico. Su pelaje oscuro y tupido evoca una presencia imponente que emana ferocidad y temor. 2. Descendiente de la astucia. Nacido de las artimañas de Loki, dios de la travesura, y en Greboa, una giganta, Fenrir hereda un linaje ligado al caos y la destrucción. Su conexión con el astuto dios añade una capa adicional de misterio a su naturaleza. 3. Crecimiento desbordante. En su juventud, Fenrir experimenta un crecimiento desmesurado que inquieta a los dioses, despertando preocupaciones sobre su potencial amenaza. Su tamaño, cada vez más imponente, es un presagio de la calamidad que se avecina. 4. Cadenas mágicas inquebrantables. Ante la creciente amenaza, los dioses intentan contener a Fenrir con cadenas mágicas, pero el lobo rompe cada intento con asombrosa facilidad. Su resistencia a la atadura añade un elemento de imprevisibilidad a su carácter. 5. Ragnarok y profecías ineludibles. Fenrir, protagonista indiscutible del Ragnarok, desencadenará su furia descomunal durante el cataclismo que marca el fin del mundo nórdico. La profecía anticipa su liberación de las cadenas, desatando un destino inexorable. 6. Devorador de dioses. En el apogeo del Ragnarok, Fenrir está destinado a engullir al mismísimo dios Odín, cumpliendo así su papel como destructor cósmico. Su papel en el cataclismo le confiere un estatus único entre las criaturas míticas. 7. Símbolo de fuerza incontrolable. Fenrir, en su naturaleza feroz, simboliza la fuerza incontrolable y la inevitabilidad de la destrucción que acechan los rincones del universo nórdico. Su presencia es un recordatorio de la constante amenaza que impregna la mitología. 8. Legado imperecedero. La figura de Fenrir ha dejado una marca indeleble en la cultura escandinava, trascendiendo mitos para convertirse en un símbolo eterno. Su influencia persiste en leyendas, poemas y obras literarias que exploran los límites de la destrucción cósmica. En resumen, el lobo Fenrir emerge de las sombras mitológicas como un símbolo de fuerza indomable y la inminencia del cambio cósmico. Su historia cautivadora y su papel en el Ragnarok lo consagran como una de las figuras más intrigantes del panteón nórdico.